El Señor nos dirige como pastores Vamos a implorar al Señor para que nos dé su ayuda en esta noche, hermanos. Oremos. Padre Celestial, Tú nos has dicho que sin Ti nada podemos hacer. Queremos confesar que dependemos de Ti y quisiéramos ser más conscientes de lo mucho que dependemos de Ti. Ven, Señor, y ayuda a Tu pueblo hoy mientras considera Tu palabra, que oigamos Tu voz hablándonos al corazón, transformando nuestra manera de pensar, como consecuencia transformando nuestra manera de vivir. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén. 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 una cosa a la otra. El que tiene un corazón orgulloso no sabrá lo que es orar al Señor con la urgencia e intensidad de uno que cree firmemente que es completamente insuficiente en sí mismo y que su suficiencia está en Dios. De igual manera, lo contrario es una realidad. La humildad y la falta de oración tampoco pueden vivir bajo el mismo techo. En otras palabras, si una persona es verdaderamente humilde, comprenderá más que nadie lo mucho que depende de Dios y por lo tanto buscará el rostro de Dios más que los demás, especialmente más que los orgullosos. La humildad, hermanos, no es meramente un asunto de personalidad. Aquella persona, mira, la persona siempre tranquila, no hay como llevadera, hay una persona que tiende a deferir a los demás, esa persona nunca anda alabándose a sí misma, le encanta alabar a los demás, no le da tanta importancia a las cosas materiales de este mundo, siempre es reservada esa persona, esa es una persona humilde. Usted sabe que hay personas que pueden ser así, quizás dar más apariencia externa de humildad cuando a la misma vez por dentro se lo está comiendo un orgullo, y grandísimo. Mucho más que como luce la persona por afuera, si se quiere saber si en verdad es humilde, la pregunta es la siguiente. No se usa ropa de Cayman a diferencia de usarla de Macy's. No es en eso que radica la humildad, señores. Ah, él se conforma con un reloj de eso, que no le mete 50 centavos en un hombre y le sale de la maquinita, a diferencia de comprarse por lo menos un citizen. No es en la humildad, no. La pregunta es la siguiente. Muestra a esa persona su absoluta dependencia de Dios por medio de su vida de oración. Muestra a esa persona su completa dependencia de Dios por medio de una vida de oración. Se presenta a esa persona ante Dios profundamente convencida de que sin él nada puede hacer y que delante de él es absolutamente nada fuera de Cristo. Viene delante de Dios esa persona creyendo que lo único bueno que hay en él es aquello que Dios ha obrado en él. Y que a menos que Dios por el poder de su gracia lo sostenga, va a caer. Es ese espíritu, hermanos, es ese espíritu de absoluta dependencia de Dios manifestado por medio de la oración que da a conocer la verdadera humildad de una persona. ¿Cómo es esa persona de rodillas ante Dios? Tú me dices eso, yo te digo si esa persona es humilde o orgullosa. Bien, ¿dónde se encontraba, continuando aquí la situación de Pablo, ¿dónde se encontraba Pablo cuando escribió estas palabras? Y hago esta pregunta, verán por qué la hago. Se cree que él estaba en Corinto, en Corinto, a cierta distancia de los tesaronicenses. Pablo tenía allí grandes oportunidades de servir al Señor y las utilizó diligentemente, pero también padeció grandes sufrimientos en Corinto. Y tan fuertes llegaron a ser sus sufrimientos que el Señor tuvo que enviar un ángel del cielo para consolar y fortalecer a su siervo. Pero a pesar de todos estos sufrimientos, el apóstol era consciente de su llamado a predicar el evangelio a los gentiles y él continuaba predicando el evangelio. Su deseo era de que muchos vinieran al conocimiento de Cristo por medio de su ministerio a ellos, pero a la vez tenía feroces enemigos por todos lados. Es en medio de todas estas cosas que él le dice a los tesaronicenses, orad por nosotros. Él les pide que oren por ellos porque él era consciente de que en sí mismos, ellos, él y sus compañeros, no eran suficientes, especialmente frente a toda aquella oposición. Pues por medio de esta petición, Pablo da a conocer, en primer lugar, ese sentido de completa insuficiencia con el cual él continuamente vivía. No somos suficientes para esta gran, esta inmensa obra que el Señor nos ha dado. Pero en segundo lugar, esta petición da a conocer, o por medio de esta petición, Pablo da a conocer su gran confianza en Dios. Pablo da a conocer su gran confianza en Dios. Cuando él pide a estos hermanos, orad por nosotros, no solamente les dice que él creía, que él necesitaba en todo momento la gracia poderosa de Dios, sino también que él estaba convencido de que Dios es suficiente para proveer y suplir todas sus necesidades. Algo de lo que Pablo nos habla en segundo a los Corintios, capítulo 3, versículo 5, leo, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Y eso él manifiesta, esa convicción de que es así, lo revela al pedir orar por nosotros. Él pide que oren por ellos porque él sabía que ellos no podían solos. Y lo que se nos dice en Jeremías 17, 5, les pido que vayan allí, es un comentario bien claro de lo que Pablo nos está comunicando con esta petición. Orar por nosotros. Porque lo hace porque su confianza estaba plenamente en Dios y no en el brazo de carne, no en el hombre. En Jeremías 17, versículo 5, se pronuncia una maldición contra aquellos que confían en sus propias fuerzas. ¿Y cuánta gente hay que confía en sus propias fuerzas? Jeremías 17, 5, lee, Maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y del Señor se aparta su corazón. En el versículo 7, más adelante, se dice lo contrario. Bendito el hombre que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. La maldición de Dios está sobre aquel que se cree suficiente en sí mismo. Que se cree que sin tener que depender de Dios, puede hacer todo lo que quiera hacer. Que en tanto que él se proponga en su mente algo y creer en sí mismo, como le enseña la filosofía de este mundo, él lo puede lograr. Lo único que tiene que hacer para criar a tus hijos con esta confianza en sí mismo es que cada vez que vayan a hacer algo, tiene que añadir la fórmula, You can do it. Tú puedes hacerlo. Cree en ti mismo. Como si ellos necesitaran más combustible para el orgullo con el que nacen. Una de las marcas distintivas del que tiene ese espíritu, ese espíritu de autoconfianza, ese espíritu que condena el Señor en Jeremías 17.5, una de las marcas distintivas de ese espíritu es la falta de oración. Es bien claro. ¿Por qué no ora? Porque él no cree que necesita de Dios. Porque él no cree que necesita la fortaleza del Señor. Porque él no cree que necesita vestirse de toda la armadura de Dios. Y esa es una de las armaduras que el Señor nos ha dado. O parte de la armadura que el Señor nos ha dado la oración. Pero como él confía en sus propias fuerzas, no ora tanto. Una de las características principales del orgulloso es que se niega a doblar sus rodillas ante Dios. La tiene tiesa la rodilla, no la dobla. Porque si las dobla, es un reconocimiento con el cual le dice a Dios, Dios, yo te necesito a ti. ¿Tú quieres saber si tú eres un orgulloso? Mira y ve cuánto oras. Y cómo oras. Con curgencia oras. Con qué sentido de insuficiencia oras. Con qué sentido de confianza en Dios oras. Oras por costumbre o porque estás convencido de que sin Cristo nada puedes hacer. Ahí está la diferencia. Externamente, alguien podrá lucir muy humilde. Pero si tiene este espíritu de dependencia en sí mismo, es un arrogante que traerá sobre sí la maldición de Dios tarde o temprano. La palabra de Dios dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No, los soberbios no reciben la gracia del Señor. Solo los humildes. Es solo el humilde que viene a Dios en oración y le dice, oh Señor, soy consciente de mi debilidad y de mi insuficiencia para llevar a cabo la labor que tú me has encomendado. Sé tú mi fortaleza, Señor. Sosténme. Que soy débil. El humilde es aquel que de forma natural, aún a lo largo del día, se ve elevando a Dios, clamores, aunque breves, en algunas ocasiones muy breves, pero muestra su dependencia en Dios en todo momento. Se monta en su carro porque va a trabajar, Señor, sé conmigo, guárdame en el camino. No por mera costumbre, es porque es consciente de que depende de Dios en todo. Como Nehemias, que se presenta ante el rey y el rey le pide, ¿qué pides? Y el texto dice después de esa pregunta, y yo oré a Dios y luego habla. Él hace ese comentario para dejarnos saber que aunque el rey no se dio cuenta, él clamó a Dios en ese momento. Era un hombre que dependía de Dios. Pues Pablo pide que oren por él y por sus compañeros. Él era consciente de su absoluta insuficiencia y por otro lado tenía plena confianza en el poder de Dios para fortalecerle y capacitarle para llevar a cabo la obra que él mismo le había dado. Pero a la vez estaba convencido, pero en él ministraba con la confianza de que él por sí mismo no podía hacer nada, pero a la misma vez seguro de que Dios sí podía abrir los ojos de los ciegos, de que Dios sí podía levantar de entre los muertos a los que andaban muertos en sus delitos y pecados, de que Dios sí podía usar su palabra para quebrantar el corazón, de que él sí podía abrir puertas para la propagación del evangelio, aunque el diablo estuviera cerrando puertas. Orar por nosotros, dice Pablo. Pero en tercer lugar, la petición que Pablo le hace a los tesaronicenses da a conocer también que él creía en la eficacia de la verdadera oración. Pablo creía en la eficacia de la verdadera oración. Cuando él dice orar por nosotros, no sólo manifiesta lo consciente que él era de su insuficiencia y lo mucho de que confiaba en Dios, sino también que él creía de corazón que la oración eficaz del justo puede mucho, como dice Santiago. ¿Qué quiere decir esto de la eficacia de la oración? Especialmente ustedes niños que quizá no entiendan esa palabra. Eficacia, ¿qué es eso? ¿Qué es algo eficaz? Algo eficaz es algo que tiene la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. En palabras más simples, algo eficaz es algo que produce resultados. Pues cuando Pablo pide a estos hermanos que oren por él, a pesar de que ellos se encontraban a 330.2 millas de distancia, por lo menos eso fue lo que encontré, a pesar de que ellos se encontraban tan lejos de él. ¿Cómo tú le vas a pedir a alguien que haga algo por ti si se encuentra a 330 millas de distancia? Porque él creía en la eficacia de la oración. Porque él creía que si ellos oraban, algo iba a pasar. Él creía que la oración no era un mero ejercicio espiritual para el bien de aquel que ora, para hacerlo sentir mejor. sino un poderoso medio que Dios nos ha dado para mostrarnos por medio de él su fidelidad, su poder, su amor. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Porque hay muchos que en reacción, oigan bien esto, es importante, hay muchos que en reacción a esa perspectiva de la oración en la que se presenta a Dios como si fuera un siervo, al cual solamente venimos a pedirle, en reacción a esa perspectiva antibíblica, se han ido al otro extremo de ver la oración meramente como parte de nuestra comunión con Dios, como un medio para nosotros hablarle a Dios, pero no para pedir grandes cosas de Dios. No lo ven así. Es importante orar, yo me acerco al Señor a orar, le alabo, le doy gracias, le pido que me ayuden este día. Pero algo peor aún es, esa perspectiva que algunos tienen, que por saber y creer que Dios es soberano, y que él ha decretado todo cuanto ha de ocurrir desde antes de la fundación del mundo, le han robado la oración, la importancia, urgencia, y sobre todo, la eficacia que tiene. Estas personas, aclaro lo que quiero decir con eso, estas personas piensan que si uno cree que en respuesta a nuestras oraciones, Dios puede hacer cambios por medio de su providencia, esto sería negar la soberanía de Dios, los decretos de Dios. Vean el problema que hay. Porque dicen ellos, los decretos de Dios ya se han fijado desde antes de la fundación del mundo, y nada ni nadie los cambiará. Esta persona tristemente, sin darse cuenta, se hace más sabio que Dios, y aún más sabio que el mismo apóstol Pablo, que dice orar por nosotros. Más sabio que el Dios que nos manda orar. ¿Quién es el soberano? Hermanos, por medio de quién es que Dios nos habla más sobre la elección, los decretos, etcétera. Por medio del apóstol Pablo en sus epístolas. En esta misma epístola, la primera de los tesaronicenses, en el capítulo 1, versículo 4, Pablo dice, sabiendo hermanos amados de Dios, de su elección de vosotros. En capítulo 5, versículo 9, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación. En Efesios capítulo 1, creo que el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, en los lugares celestiales en Cristo, habiéndonos elegido en Él, habiéndonos escogido en Él. Desde antes de la fundación del mundo. Y en esa misma epístola también, en Efesios, en el capítulo 6, versículo 18, llama a los hermanos a orar por Él. Pero Él es el que elige, en el capítulo 1, pero en el capítulo 6 le dice, orar por mí. El mismo apóstol Pablo, que creía firmemente en la doctrina de la elección, los decretos de Dios, es el que también dice, aquellos hermanos que oren por Él. Yo les pido, le está diciendo Pablo a ellos con esto, yo les pido a ustedes que oren por nosotros, porque yo creo firmemente, que si ustedes oran al Dios soberano de cielo y tierra, aquí en Corinto, aunque estamos a 330 millas de distancia, si ustedes oran, aquí en Corinto, habrá de ocurrir cosas muy grandes, cosas que no ocurrirán si ustedes no oran, y si oran y ocurren, es porque no hubieran ocurrido, si ustedes no hubieran orado. Así creía Pablo en la eficacia de oración, hermanos. Créelo, hermano, nuestras oraciones traen resultados. Dios las usa. Es un medio establecido por Dios. Para ilustrar esto, hermanos, quiero que leamos varios textos en los que encontramos al apóstol Pablo pidiéndole a las iglesias locales que oren por él. Y se darán cuenta qué tipo de cosas Pablo pide que oren, por las que oren, para que vean que eran cosas que habrían de ocurrir. En la mente de Pablo, él les estaba diciendo, si ustedes oran, estas cosas habrán de ocurrir, estos cambios habrán de ocurrir para el avance del Evangelio, pero ciertamente eran cosas grandes que él estaba pidiendo. Vayamos primero a Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Recuerden que ya estos hermanos, cuando llega el capítulo 5, les ha tratado el tema de la lección. Ha tratado sobre ese tema en el capítulo 8, ha tratado sobre ese tema en el capítulo 9. Y Pablo, aún así, exhorta a estos hermanos a orar. Versículo 30 al 32. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí. No solamente que oren, que se esfuercen juntamente conmigo, dice él, en vuestras oraciones a Dios por mí. Pero Pablo, oramos por ti, pero ¿para qué? Para que sea librado de los que son desobedientes en Judea. Que por yo orar, los que son de... Pablo puede ser librado, aunque esté tan lejos de nosotros, puede ser librado de aquellos que se oponen al Evangelio y quieren maltratar al apóstol. Y al ser librado él de estos hombres, ¿el Evangelio puede seguir difundiéndose por el mundo greco-romano? Sí. Por la oración de un individuo cuyo nombre ni se menciona aquí. Gente que nunca sabremos su nombre en este mundo. Para que sea librado de los que son desobedientes en Judea y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos y para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo con vosotros. Imagínense que ellos hubieran reaccionado, no, pero Pablo, todo está decretado desde antes de la fundación del mundo para que orar por eso. Pablo los hubiera dicho porque Dios responde la oración y porque Dios te manda a orar. Efesios capítulo 6. También ese es un epístolo en la que Dios le ha hablado a través del apóstol sobre su soberanía en la salvación de diversas maneras. Ahora Pablo al concluir esta epístola dice en el versículo 18 Efesios 6.18 Con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el Espíritu y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos y orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Pablo pero esa oración no está de más pedir para que te sea dada palabra pero en aquellos que mora el Espíritu Santo el Espíritu les da de nuevo no dice la escritura en el libro de los hechos que Pablo Pedro perdón lleno del Espíritu Santo habló y Dios le daba unción y de nuevo al predicar la palabra a Pedro y a los demás apóstoles si es verdad pero Pablo era consciente de su necesidad de las continuas manifestaciones de la gracia del Espíritu Santo suministrándole la fortaleza y el denuedo que él necesitaba para proclamar la palabra cada vez que se paraba a proclamarla cada vez que la proclamaba necesitaba la influencia y poder del Espíritu Santo por eso pido oración Filipenses capítulo 1 ahora Filipenses capítulo 1 la epístola que le sigue versículo 18 y 19 entonces que que de todas maneras ya sea fingidamente o en verdad Cristo es proclamado y en esto me regocijo si y me regocijaré porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo que nuestras oraciones Pablo pueden lograr que tú seas librado de la cárcel para que sigas proclamando libremente el Evangelio y Pablo responde exactamente exactamente yo sé que resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones segunda a los tesaronicenses capítulo 3 de nuevo Pablo escribiendo a los tesaronicenses con el mismo espíritu de con la misma conciencia de su insuficiencia con su misma confianza en el Señor y continuando con esa convicción que tenía él sobre la eficacia de la oración vuelve a pedirle a ellos en la segunda epístola capítulo 3 versículo 1 finalmente hermanos orar por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada así como sucedió también con vosotros y para que seamos librados de hombres perversos y malos porque no todos tienen fe por el tiempo hermanos permítame simplemente leer por último filipense filimón versículo 22 donde Pablo le dice a este a este siervo de Dios y al mismo tiempo prepárame también alojamiento oigan con cuánta confianza Pablo esperaba que en respuesta a sus oraciones en respuesta a las oraciones de filimón Pablo estaba tan seguro que el Señor podría obrar eficazmente a través de esas oraciones que él ya le manda a filimón hacer los arreglos prepárame mi cuarto voy para allá oigan y al mismo tiempo prepárame también alojamiento pues espero que por vuestras oraciones os seré concedido yo no oigo dudas yo no percibo dudas en el corazón en las palabras del apóstol Pablo él estaba plenamente convencido en que la oración eficaz del justo puede mucho pues hermanos creo que estos pasajes bastan y hay otros más que se podrían citar pero estos bastan para decirnos que cualquier perspectiva que nosotros tengamos sobre la soberanía y decretos de Dios que no nos permita creer que si oramos por ciertas cosas cambios pueden ocurrir cambios que no ocurrirían si no oramos quiere decir que no tenemos una perspectiva bíblica de la soberanía y decretos de Dios hay un desbalance entonces hay un desbalance y si me preguntas pastor explíqueme como usted puede reconciliar la soberanía de Dios con el que la respuesta a nuestras oraciones pueden efectuar grandes cambios como uno reconcilia eso como usted me reconcilia eso y me ayuda a entender yo te respondería no es mi responsabilidad reconciliar eso en tu mente a mi no se me ha llamado ni a ningún pastor se le ha llamado a reconciliar esas cosas incomprensibles en la mente de cada persona aun si tratara yo no voy a poder hacerlo pero Dios lo revela en su palabra el es soberano nosotros responsables como decía Spurgeon dos líneas paralelas en la mente humana que jamás se unirán siempre serán paralelas pero están ahí se nos han revelado nosotros asegurémonos de hacer lo que se nos manda hacer lo que si debemos hacer es por un lado enseñar con toda convicción y defender con gran celo la doctrina de la soberanía de Dios que el hace su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra verdad y por otro lado la misma vez creer y practicar el principio que el Señor Jesucristo mismo nos enseñó bien simple de recordar que muchos de ustedes saben pedid y se os dará pedid y se os dará cualquier perspectiva sobre la soberanía soberanía de Dios que nos lleve a descuidar menospreciar o abandonar la oración privada o colectiva no es una perspectiva bíblica bien hemos visto hasta ahora hermanos las razones que llevaron a Pablo a hacer esta petición veamos ahora en segundo lugar algunas lecciones prácticas que esta petición nos enseña algunas lecciones prácticas que esta petición nos enseña en primer lugar solamente los verdaderos hijos de Dios pueden orar de esta manera solamente los verdaderos hijos de Dios pueden orar de esta manera fue a Drede hermanos que se habrán dado cuenta que yo estuve omitiendo la primera palabra del versículo 25 lo dejé para el final para hacer un énfasis especialmente en esta aplicación pero el versículo 25 en realidad dice completo hermanos orar por nosotros ese diría a los hermanos Pablo era consciente de que solo los hijos de Dios tienen un sentido claro de su absoluta insuficiencia que son los hijos de Dios en verdad son los que confían en Dios y también creen en la eficacia de la oración son ellos los únicos que pueden apropiarse de las promesas de Dios de ahí que Pablo se dirige a ellos como hermanos y les pide a estos hermanos que oren por él porque él sabía que las oraciones de esos hermanos por estar en Cristo y ser aceptos delante de Dios en Cristo son esas oraciones las que son oídas las que son recibidas las que el Señor escucha mi amigo que no conoces a Cristo oye bien eso te dice a ti que si tú no has nacido de nuevo por obra del Espíritu de Dios si tú no has sido declarado justo delante de Dios en base a la justicia perfecta de Cristo tú no tienes el privilegio de poder orar a Dios por el avance de su reino tu situación es horrible tú estás bajo la ira de Dios y por eso en vez de orar por el avance del reino de Dios deberías estar orando por tu propia alma esa es la situación tuya tú lo que debes estar es haciendo en este mismo momento lo que dice Isaías 55 buscate al Señor mientras puedas ser hallado sin el perdón de Cristo por medio de su sangre tú no tienes ni el privilegio ni la aceptación delante de Dios para ser para estar pidiendo por otros y no te preocupa eso no te preocupa ni un poquito no te inquieta un poco en algo óyeme bien te quiero decir en esta noche que tú no tienes el derecho a acercarte a Dios en oración Dios no te ha dado ese derecho si tú tienes la obligación de reconocerle a Él como el todo suficiente creador tuyo que es y debes depender de Él en lo más que puedas pero derecho de venir a Él con la confianza de que serás acepto delante de Él y el llamado de Él a venir a Él con confianza está restringido sólo para sus hijos es una bendición reservada sólo para sus hijos ¿crees tú que un terrorista que acaba de poner una bomba en la Casa Blanca y casi mata a la familia presidencial tiene derecho para entonces tocar la puerta y esperar que el presidente le abre y le diga ven y tratarlo como un hijo imposible bueno tu caso es peor tú eres una criatura de Dios que desde tu nacimiento al igual que todo pecador ha odiado a Dios te has revelado contra Dios has escupido su ley la has pisoteado y has tratado a su hijo como si fuera basura ese eres tú mi amigo según te describe Dios en su palabra no yo por eso Dios dice los sacrificios de los impíos son abominación el Señor más la oración de los rectos es su gozo ¿verdad que tú no te ves como un insuficiente sin Dios? ¿verdad que Dios no es tu confianza? ¿verdad que tú no dependes de Él en casi nada? ¿te levantas por la mañana y verdad que Dios no es lo primero que viene a tu mente? ¿verdad que lo primero que haces cuando abres tus ojos no es darle gracias a Dios por haberte cuidado durante la noche que pasó? quizás lo primero que viene a tu mente es agarrar tu celular y chequear quién fue el que te textió la noche anterior o qué fue lo que pusieron nuevo en Facebook o en Twitter o en Instagram no Dios cuando practicas un deporte joven y no te caes y no te das algún golpe fuerte y nada te pasó y llegaste lo más bien saludable a tu casa después de haber jugado en el parque un tiempo bueno que el Señor te dio ¿verdad que no reconoces gracias Señor que me guardaste de accidente sino que buen jugador soy yo? le hice así yo oigo en casa lo que se hace las hazañas que se hacen en la cancha casi donqueo casi porque casi donqueas ¿quién te dio fuerza en esos músculos? ¿por qué tú no estás en una silla de ruedas? ¿por qué tú no estás en una silla de ruedas? ¿por qué tú no estás en una silla de ruedas paralítico? ¿por qué tú no estás paralítico? ¿por qué tú no eres un vegetal que te alimentan con un tubo? ¿por qué tú tienes buena suerte? o porque Dios es grande en misericordia bueno cada vez que Dios te permite pasar un día y todavía estás saludable y te ha guardado de ser un vegetal es razón para tú decir gracias Señor sin embargo no lo haces si tú lo sabes no lo haces no lo haces cuando te regalan algo lo ves como una provisión de Dios no te quejas de que no te sirvió ¿y cómo me regalan un pantalón así a mí? a mí no me gusta esa moda qué ingratos somos cuando lees la Biblia crees en verdad que estás leyendo lo que tu creador te dice mi amigo tú lo que tienes es toda razón para estarle pidiendo a Dios misericordia en todo momento hasta que percibas que la ha hecho una obra de salvación en ti pon tu confianza en Cristo es el único salvador escucha lo que él dice a los suyos vino y los suyos no les recibieron pero a todos los que les recibieron oye bien a todos los que les recibieron les dio el derecho de llegar a ser no a ser llamados a ser hijos de Dios es decir a los que creen en su nombre que no nacieron de sangre ni de voluntad de la carne ni de la voluntad de hombre sino de Dios por primera aplicación solo los verdaderos hijos de Dios pueden orar como deben en segundo lugar para nosotros poder cultivar y mantener nuestra vida de oración hermanos debemos tener siempre esa perspectiva que el apóstol Pablo tenía esa perspectiva triple si podríamos decir así en primer lugar un sentido de nuestra absoluta insuficiencia un sentido de nuestra absoluta insuficiencia por naturaleza todos nosotros tenemos una confianza desmedida en nosotros en nosotros mismos en nuestras fuerzas en nuestras capacidades en nuestra experiencia en nuestro dinero hace muchos años me acuerdo que ahora en este momento me acuerdo que me vino a la mente de un individuo que a quien yo oía hablándole a otro que acababa de llegar a Estados Unidos diciéndole de como él consiguió trabajo cuando llegó aquí como él se la buscaba y él dice en una vez relata en alguna vez que fue a una oficina a buscar un trabajo y le preguntaron ¿usted sabe de computadora? y dice él yo respondí yo nací en sí en una computadora en otras palabras yo sé de eso y el hombre no sabía nada no sabía de computadora por lo menos no sabía tanto como él decía esa confianza en sí mismo que tiene muchos yo sé de eso les encanta decir yo sé de eso el que cree que sabe algo aún no sabe como debe saberlo dice la escritura pero si nos creemos muy suficientes creemos que lo podemos hacer todo pero cuando Dios sobre nosotros el quebrante ese concepto erróneo sobre nuestras personas y nos lleva a entender tanto porque la Biblia lo dice como por nuestra propia experiencia muchas veces en su providencia dejándonos caer de boca para convencernos en ese corazón tan orgulloso nuestro de que sin él nada podemos hacer debemos tener y cultivar ese sentido de insuficiencia nosotros mismos no es que neguemos lo que el Señor nos ha dado no que neguemos los dones y habilidades y experiencias que el Señor nos ha concedido pero que usemos todas esas cosas conscientes de que si Él no nos ayuda no podemos esa es la idea debemos también cultivar una confianza plena en el poder de Dios hermanos es en la medida en que disminuye nuestra confianza en el Señor que nuestra vida de oración se va deteriorando desconfianza en el Señor se deteriora la vida de oración debemos siempre buscar en las escrituras aquellas promesas que alimentarán nuestra fe y confianza en Él para seguir creciendo en confianza en nuestro Dios y para que tan pronto veamos cualquier situación lo primero a lo primero que recurramos no es a la calculadora a ver si vamos a poder saldar tal situación o resolver tal otra situación lo primero no es tratar de descifrar con nuestra habilidad para resolver nuestra primera lo primero que debemos hacer es clamar al Señor también debemos mantener esa cultivar ese concepto sobre la eficacia de la oración si antes de orar por algo nos viene la idea de que para que orar si para que orar Dios tiene todo ya decretado que voy yo a hacer orando esos momentos en los que tu lógica humana o yo mejor diría tu lógica carnal esos momentos en los que a tu lógica carnal no le encajan estas cosas que las escrituras nos enseñan la soberanía de Dios y tu responsabilidad en ese momento manda la lógica callarse la boca y dile confía en Dios que el me ha dicho en su palabra que ore y el es poderoso para ser más allá de lo que yo pido y espero si dile que se calle porque Dios se llama a confiar en su palabra y obedecerla cuando Dios nos revela algo en su palabra no es para estar discutiendo y analizando la situación o estar hallándole cosas que no entiendo que si no 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 si hay cosas que no entenderemos pero lo que se nos manda a nosotros está claro y eso debemos seguir en tercer lugar la falta de oración es una indicación de que estas tres convicciones han ido disminuyendo la falta de oración es una indicación de que estas tres convicciones han ido disminuyendo si un diabético tiene que inyectarse insulina y deja de inyectársela que está diciendo por lo menos las tres siguientes cosas que el cree que no la necesita que el no confía en la eficacia de la insulina o que se quiere morir y a veces actuamos de manera similar en cuanto a la oración dejamos de orar como debemos y es porque ha ido menguando nuestra confianza en Dios es porque no estamos tan convencidos de su eficacia o o actuamos como quienes no le importara entonces apartarse del Señor hermanos y como podemos nosotros como iglesia local darnos cuenta si hemos ido perdiendo estas tres convicciones nuestro sentido de insuficiencia personal y colectiva nuestra absoluta confianza en Dios y nuestra confianza en la eficacia de la oración como podemos saber si estas tres convicciones han ido menguando en nuestra iglesia local es bien fácil bien fácil de saberlo viendo cuántas personas vienen al culto de oración como patrón miércoles tras miércoles ha ido aumentando el número de miembros que se esfuerzan por estar presentes en los cultos de oración o es todo lo contrario ha ido menguando el número de personas que están presentes en el culto de oración y hermanos tristemente debo decir que hemos notado últimamente ausencias aquí y allá aquellas personas que pudiendo venir no vienen vamos a exceptuar las situaciones de enfermedad y situaciones providenciales de las que no tenemos control exceptuando eso aquellas personas que pudiendo venir no vienen nos dan a conocer lo muy poco que ven su insuficiencia o el concepto que tienen de lo insuficiente que somos como iglesia local lo muy poco que confían en Dios y lo distorsionado que está su concepto sobre la eficacia de la oración hermanos que derecho tienes tú a venir el día del Señor con la esperanza y la anticipación de que el Señor nos hable como iglesia si tú no te presentaste aquí el miércoles pasado a clamar para que el Señor nos hablara hoy como iglesia que derecho tenemos nosotros venir con ese espíritu de anticipación si no hemos pedido cuando el Señor dice pedite y se os dará y cuando dice también no tenéis porque no pedís el esperar recibir bendiciones sin orar por ellas no es presunción habrá un paquetón de presuntuosos aquí viniendo domingo tras domingo esperando la bendición del Señor o quizás será esa la razón por la cual tú a veces entras de una manera y sales igual y el Señor no te está administrando porque quizás te está descuidando tu vida de oración privada y tu vida de oración colectiva que a veces es un reflejo de que en lo privado también hay descuido escuchen lo que pasaba en la iglesia en la primera iglesia de Cristo y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles a la comunión al partimiento del pan y a la oración dice que se dedicaban entre otras cosas a la oración cuando usted le dicen que una persona es dedicada a algo usted entiende muy bien lo que se le está diciendo no se dedica a eso tú piensas en un individuo que está siempre en ese asunto pensando en ese asunto haciendo planes para ese asunto dedicado a ese asunto porque está en eso se dedica a eso todo descuido en nuestra vida de oración sea a nivel personal o colectivo es una señal de que hemos ido perdiendo estas tres convicciones por último hermanos en cuarto lugar el mejor servicio que podemos brindarle a un siervo de Dios es orar por él el mejor servicio que podemos brindarle a un siervo de Dios es orar por él tú quieres recibir la bendición de Dios en este ministerio y quieres que este ministerio local sea de bendición a otros ministerios entonces no dejes de orar por estos siervos de Dios el mejor servicio que ustedes como iglesia pueden brindarnos a nosotros es orando por nosotros no dejando de venir a nosotros porque están pensando que están demasiado ocupados y no quiso ocuparlos más ustedes no nos están ayudando con eso ustedes se están privando de una ayuda que ustedes necesitan y por otro lado puede que nos estén complicando de aquí a unos cuantos meses el trabajo pastoral que debemos hacer porque si hubieran venido antes se resuelve el asunto quizás mejor o más rápido y no hay que esperar a recoger los escombros más adelante déjenos a nosotros decidir en el momento que le vamos a atender si es que estamos ocupados en algo urgente en ese momento no es así que nos van a ayudar pero si nos van a ayudar y servir grandemente orando por nosotros o es que no crees que nosotros tenemos que luchar con el pecado que tú luchas también tú crees que nosotros los pastores tenemos unos pecaditos con los cuales luchar porque estamos en una situación donde estamos siempre estudiando la palabra de Dios y ellos tienen que estar en una situación mucho más especial son super hombres que seguro tratan con sus cositas allá pero esos hombres no esos hombres que seguro pasan días que nos pecan oh eso está en primera de me la acabo de inventar capítulo 1 porque no está en la Biblia ni en la concordancia se encuentra eso no, no, no eso no es un concepto bíblico hermanos nosotros también somos débiles hombres sujetos a pasiones iguales que las vuestras nosotros tenemos un corazón engañoso como el tuyo nosotros luchamos en dependencia del Espíritu de Dios también para guardar lo que miran nuestros ojos sea en la calle en la televisión en el internet donde sea y nosotros podemos ser también tentados a los mismos pecados que tú eres tentado y lo más seguro que es así y podemos caer en cualquiera de los pecados en los cuales tú puedes caer con una gran diferencia que el Ciepator y yo caemos en esos pecados nuestra caída se sentirá más porque traerá piedra de tropiezo para mucha gente será un escándalo para el evangelio será una mancha en la iglesia de Cristo ora por nosotros vamos a orar hermanos señor de los cielos te damos gracias por el privilegio de la oración cuán indignos somos nosotros cuán delincuentes hemos sido que hemos descuidado este medio de tanta importancia medio que necesitamos tan urgentemente porque somos insuficientes en nosotros mismos tú eres nuestra suficiencia y tú nos has dicho que la oración eficaz del justo puede mucho oh señor de los cielos fortalece estas convicciones en nosotros y que tu pueblo aquí sea un pueblo de oración y que se vea en verdad por ver nosotros el progreso espiritual de cada individuo de cada familia el ver avivamiento en medio nuestro el ver salvación de pecadores y el crecimiento de tu pueblo el crecimiento de tus siervos el aumento de sus las manifestaciones del espíritu en ellos y a través de ellos y demás cosas que tú nos permitas hacer en otros lugares para tu gloria señor que todas estas cosas esperemos a nosotros clamar fielmente a ti en confianza en ti sabiendo que tú eres todopoderoso para ser más allá de lo que pedimos y esperamos concede nuestras peticiones y bendice hoy a tu pueblo en el nombre de Cristo amén y a tu pueblo y a tu pueblo a tu pueblo Gracias.